Hola mi amigo Edicto de la Carpintería, estás en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y como tuve que hacer en estos días un stand en el que tuve que cubrir todas las paredes con paneles de madera quiero que me acompañes para que aprendas a hacerlo Estoy seguro que este video te va a gustar mucho porque vamos a darte el paso a paso de como puedes lograr un ambiente muy cálido que es muy útil para cualquier marca y resulta que me tocó a finales de año ayudar a un amigo fotógrafo que necesitaba crear un ambiente como una especie de cabaña para tener esas fotografías familiares que tanto gusta tomarse pues resulta que yo decidí utilizar madera de pino porque era la más económica y así lograr un acabado que le diera ese aspecto tan especial a sus fotografías para ello decidí utilizar una especie de paredes de madera machimbrada y por eso utilicé madera de pino que es lo más económico y creé unos módulos de un metro de ancho por un metro veinte de altura ¿por qué esta medida? porque la altura del techo que íbamos a necesitar cubrir no llegaba al dos metros setenta y yo necesitaba cubrir al menos dos metros cuarenta de altura por eso el un metro veinte y un metro veinte para que cuando sumara estos paneles a lo vertical logra una altura cómoda que me permitiera inmovilizar esos módulos en la pared para lograr ese aspecto de una cabaña cálida te recuerdo que cuando hagas este tipo de fabricaciones que son pensadas o para un local comercial o para un stand que puede ser removido en una fecha breve tienes que pensar en la fabricación modular por eso yo creé esos módulos de un metro de ancho por un metro veinte para que sean fácilmente transportables antes de la instalación y cuando decidamos retirarlos y antes de entrar de lleno en el tema de este video de cómo ensamblamos toda esta pared con madera necesito agradecer a las personas que hacen posible que este espacio tu canal favorito de carpintería crezca cada día más y con muchos mejores videos totalmente gratuitos para todos los que quieran aprender este lindo arte y son las personas que tienen su membresía porque entraron ya a patreon.com te recomiendo que visite esta página y verás todo lo que tengo adicionalmente para ti por ayudarme de manera efectiva a lograr más y mejores videos para todos los que aprendemos carpintería a través de YouTube la madera machimbrada es óptima para este tipo de estructuras porque es muy ligera y te permite ensamblarla fácilmente tienes una parte macho y hembra que van a encajar que te permite lograr un panel que no tendrás los huequitos que dejen ver hacia atrás cosas que sí te pasaría si utilizaras un palet así que lo que vamos a utilizar son dos listones de pino de aproximadamente entre 5 a 10 centímetros de ancho para que logres colocar la madera machimbrada agarrada de esos par de listones y tengas una estructura que cierres finalmente con dos listones en la parte frontal una vez que tengas tus paneles vamos a proceder a forrar la pared o a lograr la medida de paneles que necesitamos para cubrir nuestra pared y cómo vamos a hacer esto vamos a necesitar colocar estos paneles al lado uno del otro y también teniendo que lograr la altura para lo que vamos a colocar dos paneles uno sobre el otro por eso bien un metro veinte para lograr al tener uno arriba del otro los dos metros cuarenta y lo que tengas que lograr de ancho lo irás colocando con pares de módulos semejante a este que como los vamos a unir nos vamos a ayudar con un listón de madera de pino colocándolo en la parte frontal y va a cubrir lo que son las dos columnas que unirían a los dos módulos que estamos uniendo lado a lado y los vamos a unir utilizando tornillos auto enroscantes los mismos que utilizamos para las paredes de drywall no te me compliques buscando un tornillo más fuerte que esto porque realmente esto tiene una punta muy aguda que te va a facilitar la entrada en la madera lo que tienes que tener muy presente es que el tornillo sea un poquito más grueso que el que utilizamos para los muebles de melamina vas a utilizar unos tornillos de grosor del 8 y en cuanto a la profundidad recuerda que tus tornillos logren agarrar la madera que nos sirve de unión y la madera de atrás del panel para que logres una firme sujeción como estamos armando prácticamente una pared de madera te va a ser de mucha ayuda el que tengas alguien que te ayude a mover los módulos o a una vez que estén unidos poder levantarlos a la hora de sujetarlo a la pared pero yo te recomiendo que el ensamblado de todos los paneles de madera lo hagas en el suelo vas a colocar ahí tus paneles uno al lado del otro los vas a unir con el listón de madera que debe coincidir con la altura de los dos paneles que colocaste uno sobre el otro y vas a ayudarte como te dije con los tornillos auto enroscantes para lograr las uniones recordando siempre que puedes avellanar las perforaciones previamente a poner el tornillo esto hará que las cabezas de tus tornillos no sobresalgan y evitarás que cualquiera tenga un peligro adicional en esa área porque todo va a quedar perfectamente empotrado en el panel de madera un elemento que es de suma utilidad para que puedas agarrar tus paneles de madera a la pared va a ser el uso de ángulos de metal o flejes de metal o unas barras de metal pero yo te recomiendo los ángulos que consigues en cualquier ferretería porque porque vas a poder darles la forma que tú necesites en base a la estructura que estén montando de una manera muy fácil porque son muy flexibles y si no con la ayuda de un alicate o un martillo vas a poder lograr esos ganchos o esos flejes metálicos que necesites para sujetar toda la estructura bien fuerte a tu pared es vital que sepamos el tipo de pared al que vamos a fijar los paneles de madera porque esto va a determinar el sistema de sujeción que vamos a utilizar recuerda que puedes encontrarte con una pared de ladrillo una pared de concreto o una pared de drywall y en base a eso tendrás que determinar el tipo de taco que te permitirá sujetar a la pared el tornillo de ensamblado o de montaje en cuanto al trabajo de la madera aquí puedes ver que yo logré un acabado muy natural muy crudo de lo que era la madera de pino en sí tú puedes variar el tono de la madera aplicando tinta o cambiar su brillo aplicando barnices o el acabado que tú requieras según tus necesidades te recuerdo que esto está hecho para estructuras que no van a estar fijas para siempre y aunque el proceso es muy parecido a lo que harías para colocar de repente en tu pared de tu casa pues simplemente la idea de esto es que pueda ser removido de manera fácil por eso no ocultes todas las cabezas de tornillo ni las tapes porque la idea es que a la hora de desensamblar sea muy fácil sacar simplemente unos tornillos y tendrás nuevamente tus paneles que son de fácil transporte para llevárselos a donde lo requieras espero que hayas podido aprender muchas cosas interesantes en el proceso de cómo cubrimos este stand con paredes de madera para lograr un acabado bien cálido esto también lo puedes aplicar para tu hogar pero seguramente te va a ser muy útil como negocio para lograr ambientes para todas las marcas que te piden hacer un stand o una ambientación particular recuerda que soy domingo freire de caracas venezuela este es tu canal favorito carpintería creativa moderna y no te me veas sin antes darle me gusta compartir comentar este vídeo y no olvides suscribirte yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas más de carpintería y nos vemos en un próximo vídeo no